Eeeh, eh, tira tu paso Eeeh, eh, tira tu paso Y dale, dale pa' la mi Y dale, dale pa' la mi Y dale, dale, dale pa' la mi Y dale, dale Y dale, dale, dale Oye, ay, ay Oye, mera, el campo es mi linda El pancho no se sabe ni el colinda Oye, mera, toda la gata tá' linda Dale carne a toda la gordita Coching, tirate un plazo Coching Raío Coching, tirate un plazo Coching, tirate un plazo Coching, tirate un plazo Coching, dale Canelale, dale Y dale hele hele